... Invitándoles a todos ustedes a que vengan a Alcázar cuando lo deseen. La ceremonia de entrega de este distintivo válido para tres años se produjo en Madrid en un día en el que también ha habido buenas noticias para el proyecto de la plataforma logística para transporte combinado. Bienvenidos al tiempo de las noticias locales que hoy comenzamos hablando de una nueva estrategia de desarrollo urbano. Todos los grupos que forman la corporación apoyaron la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado para la ciudad. Un proyecto que se presenta como una hoja de ruta básica para este gobierno municipal y para los que le sucedan al menos en el horizonte del año 2023. Conocido como DUSI se trata de una línea que tiene en cuenta la sostenibilidad, el medio ambiente, la integración, la industria, el turismo y el empleo entre otros parámetros. Pedirles a todos responsabilidad, amplitud y altura de miras para que miren más allá de las siglas políticas, para que miren más allá de lo que es el puro debate ideológico porque en esto no hay ideología sino que hay un esfuerzo que debe de ser común para que Alcázar pueda desarrollarse con independencia de quienes gobiernen y en una única dirección y esa dirección se debe de marcar a partir del día de hoy. El DUSI es un requisito indispensable para acceder a los fondos europeos FEDER administrados a través del Ministerio de Fomento. Son fondos que antes se concedían para proyectos concretos como ocurrió con el proyecto de Alcázar Ocio y Comercio en el recinto ferial pero que no se llevó a cabo. Pero en la última convocatoria era obligatorio diseñar esa estrategia global y Alcázar se quedó fuera igual que otras ciudades como Toledo, Talavera o Puerto Llano. Los fondos que no se entregaron forman una segunda convocatoria. Para la elaboración de la estrategia se han utilizado documentos elaborados por los tres últimos gobiernos locales. El Partido Popular anunció su voto favorable pero criticó al equipo de gobierno por no haber conseguido la subvención en la primera ronda. Sí que hicieron los deberes y que en esa primera convocatoria este ayuntamiento y por tanto desde el Grupo Municipal Popular no tenemos más remedio que tirar de las orejas y así lo hicimos en su momento al quedarnos fuera de esa primera convocatoria con la esperanza y por eso vamos a apoyar esta solicitud, esta propuesta de no quedarnos fuera en la segunda convocatoria. Entonces, por lo tanto, creo que qué bueno que miremos al futuro, señor Ortega, pero que dejemos el pasado a un lado. El pasado es el pasado y es verdad que no nos han seleccionado la estrategia. Es verdad lo que ha dicho el señor García Garrido, que tenemos que haber tenido la estrategia hecha con anterioridad al año 2014, nosotros y todos los ayuntamientos. Todos los ayuntamientos fueron express para presentar la anterior convocatoria. La elaboración de la DUSI ha contado con el apoyo de la Mesa Consultora 15 grados, con la participación de todos los grupos políticos y con la posibilidad de que cualquier vecino o vecina pudiera aportar su opinión. Las nuevas normas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional ponen límites a las propuestas municipales que deben ser compatibles con las de cualquier municipio europeo. A esta ciudad, lo he dicho muchas veces, le hace falta un plan director que supere los programas políticos de los partidos y que integre las mejores ideas y propuestas comunes para diseñar ese modelo de ciudad. Yo, como sabéis, me marcho. Pero ese es el reto que tenéis en esta corporación, en lo que os queda de legislatura, para ofrecer un modelo conjunto y único de ciudad. Y diréis, ¿cómo me voy a poner de acuerdo con ECO, con el PP, con el PSOE? Y el otro pensará lo mismo el de al lado. Pues os aseguro que no es tan complicado. La estrategia de ciudad de Alcazar de San Juan se ha centrado en cuatro objetivos, tal como requiere la Unión Europea para optar a la concesión de los fondos FEDER. Son la planificación sostenible de la ciudad, la modernización de infraestructuras y servicios mediante el uso de nuevas tecnologías, el desarrollo de iniciativas integradoras en la ciudad y la promoción como destino turístico. Otra oportunidad es porque favorece la autoestima de los vecinos con su ciudad. Nosotros, vecinos de Alcazar, tenemos una estrategia de ciudad. Tenemos unos objetivos claros que queremos conseguir. Y estamos involucrados todos. Y, por supuesto, por encima de partidos políticos y de esas tendencias. Por lo tanto, estamos hablando de una estrategia que vale para todos los colores políticos, porque lo que intenta es solucionar los cuellos de botella, los problemas enquistados en la ciudad de Alcazar y nos intenta situarnos como una ciudad de futuro. La estrategia DUSI se ha elaborado señalando, en primer lugar, las debilidades y amenazas que sufre la ciudad, contrarrestándolas con sus fortalezas y oportunidades. De este modo se realiza un análisis que afecta a urbanismo, viviendas, servicios o equipamientos, así como a su situación económica y social. La estrategia contiene planes especiales, como el de la discapacidad o el del barrio de la pradera, con el objetivo de conseguir una ciudad más integrada. También contempla un carril bici por toda la ciudad, los recursos turísticos, el medio ambiente y la administración mediante nuevas tecnologías. Seguimos hablando de plenos, pero ahora de otro en el que, desde luego, no hubo tanto acuerdo, aunque se celebrara el mismo día. El portavoz de Gobierno ha hecho un balance sobre el debate acerca de la sanidad y el hospital. 14 de octubre, es decir, apenas seis meses antes de las elecciones. Moción para la defensa del hospital Mancha Centro y reducir la lista de espera. Partido Popular vota en contra. El portavoz del equipo de Gobierno, Ángel Rubén Arias, hacía un balance del Pleno Extraordinario sobre Sanidad que se celebraba el pasado lunes a petición del Partido Popular, al que ha acusado de hacer demagogia y oportunismo político, volviendo a solicitar asuntos que ya propuso el PSOE en la anterior legislatura durante el Gobierno Popular, que entonces votó en contra de los mismos hasta en más de diez ocasiones. Queda claro que el Partido Popular, en Alcázar de San Juan y Diego Ortega a la cabeza, lo que intentan hacer es demagogia, es oportunismo político, en intentar ahora venir de salvadores en algo que ni les ha interesado ni han querido defender. Recordarle también a los ciudadanos, cuando pleno tras pleno, cuando se presentaban estas mociones, el señor Diego Ortega algunas ni las tramitaban ni las tenían en cuenta, porque decía que la sanidad no era competencia del Gobierno local. En cuanto a uno de los puntos tratados en el Pleno referente al reconocimiento del personal sanitario, Arias recordaba el despido de 4.000 trabajadores de la Sanidad Pública de Castilla-La Mancha. Que los llegaron a tildar de privilegiados y de que estaban cobrando más de lo que estaban trabajando y que estaban engañando a la sanidad pública porque textualmente llegaron a decir que realizaban las peonadas y que realizaban a las extraordinarias porque no eran capaces y no lo hacían en su jornada laboral normal. Partido Popular, que les hizo a los sanitarios realizar más guardias, trabajar más horas. Ahora quieren ponerse la medalla de ser sus salvadores. No defendían entonces la sanidad pública y no la defienden ahora. El portavoz recordaba a sí mismo que cuando el Partido Socialista llegó al Gobierno de Castilla-La Mancha subió en un 9% la cantidad destinada a la sanidad pública, mientras que el Partido Popular en el presupuesto de 2012 la redujo en 540 millones de euros y también a través del copago las privatizaciones y nuevos impuestos que supusieron una merma de 194 millones más. Otro de los puntos tratados en el Pleno fue la finalización de las obras de la Residencia Comunitaria para Personas con Enfermedad Mental. En este punto, Arias recordaba que el Partido Popular votó en contra de la moción presentada por el Partido Socialista en octubre de 2014, en la que se pedía que los recortes en sanidad no afectasen al proyecto de dicha residencia. 31 de octubre de 2014. Voto del Partido Popular en contra. Ahora, ¿qué es lo que hizo el Partido Popular con la residencia del 2011 al 2015? Nada. Es decir, la estructura de hormigón que hay ahora mismo es la misma que había en el 2011 cuando entró a gobernar el Partido Popular. Pero dentro de la indecencia y del engaño que nos quiere hacer el Partido Popular, dice que venía establecida en el Plan de Garantía de Sanidad 1.1 que el señor Echani... Sí, venía. ¿Con qué partida presupuestaria? Cero euros. Cero euros. En este sentido, Arias reiteró que el PSOE luchará por esta reivindicación cuando sea posible y mientras tanto trabajará para que los enfermos y sus familias estén atendidos. El portavoz socialista recordaba por último la inversión realizada en 2016 al mantenimiento de centros y equipos sanitarios. Una partida de 600.000 euros solo en el área mancha centro frente a los 1.500 para toda la región que contemplaba el presupuesto de 2012. Queremos trabajar por la sanidad, dotarla de recursos, de personas, de trabajadores, de medios. ¿Para qué? Para al menos recuperar la sanidad que tenía Castilla-La Mancha en el año 2011. 2011 que entró Cospedal y el Partido Popular como elefante cacharrería y terminó y finiquitó la sanidad que habíamos construido entre todos con mucho trabajo y con mucho sacrificio. Por eso el proyecto de Emiliano García Page del año 2015 al año 2019 es al menos llegar a los niveles de sanidad que teníamos hasta el año 2011. Y lo veíamos al comienzo una delegación del Ayuntamiento viajó hasta Madrid para recoger el distintivo de Ciudad Innovadora que otorga, que concede el Ministerio de Economía y que abre un campo de oportunidades para la ciudad. El Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación concede desde el año 2010 unas distinciones denominadas Ciudades de la Ciencia e Innovación. Este reconocimiento implica la inclusión del municipio en la red Impulso presidida actualmente por la Teniente de Alcalde de Móstoles. Una delegación del Ayuntamiento alcazareño se desplazó hasta la sede del Ministerio en el Paseo de la Castellana de Madrid para recoger este premio relacionado con el programa Europeo Horizonte 2020 y la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología. Porque nosotros no entendemos la ciencia si no es algo que lo que pretende es el beneficio económico y social para los ciudadanos. Fíjense ustedes en qué sintonía estamos. Si que nosotros queremos resolver los problemas de los ciudadanos, eso es lo que quieren ustedes. No hay nadie que esté más próximo a las personas, a nuestros ciudadanos y conciudadanos, que ustedes, los alcaldes, que ustedes, los ayuntamientos. Son ciudades que han hecho el esfuerzo de ser ciudades innovadoras, han hecho el esfuerzo de ser ciudades por la ciencia y lo único que se hace desde la Secretaría de Estado, desde el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, es reconocerlo. Desde su creación, allá por el año 2010, la distinción de ciudad de la ciencia y de la innovación ha sido otorgada a aquellas ciudades que se han distinguido en el apoyo a la innovación en sus territorios, definiendo sus políticas y potenciando las estructuras, instituciones y empresas locales con un fuerte componente científico, tecnológico e innovador, como no podía ser de otra manera. Los concejales Ángel Rubén Arias y Javier Ortega, del equipo de gobierno, acompañaron a la alcaldesa a recoger el premio, pero también el concejal de Izquierda Unida, Antonio Jesús García Garrido, que aunque ya había sido destituido de sus delegaciones y dimitido de su cargo público, ha sido responsable de esta distinción, en la última convocatoria del Ministerio, y un tanto inesperada porque era la primera vez que este ayuntamiento presentaba su candidatura. Y no siempre a la primera se consiguen las cosas, por lo tanto para nosotros es un honor y un placer, un honor formar parte de esta red, de la red de impulso, y un placer porque en ella vamos a tener muchas oportunidades. No solo se reconoce, por eso digo que es un honor que se reconozca el trabajo realizado en la ciencia y la innovación en Alcaza de San Juan hasta ahora, sino que además nos permite formar parte de una red en la que vamos a aprender mucho, en la que vamos a poder colaborar. Por una parte significa reconocimiento a todo el trabajo desarrollado hasta el día de hoy que nos ha hecho merecedores de este distintivo y desde luego se convierte en nuestro libro de cabecera, en este caso en nuestro rosco de cabecera, para seguir avanzando en la innovación y en la ciencia. Para Alcazar de San Juan no hay un área dentro del ayuntamiento que esté especializada en esto, es más, es un área transversal que conduce y que ocupa todas y cada una de nuestras áreas. En esta ocasión las distinciones han sido otorgadas a nueve ayuntamientos en diferentes categorías según su número de habitantes. En municipios de menos de 10.000 habitantes estaban Almusafes, Valencia y Villamayor de Salamanca, en Castilla y León. Entre 10.000 y 20.000 estaba Alcazar de Guadaira, Sevilla y en las situadas entre 20.000 y 100.000 habitantes Alcazar de San Juan, Alfas del Pi, Alicante, Aranda de Duero, Burgos, Camargo, Santander, Gandía, Valencia y Torren también en Valencia. Nos sentimos muy acompañados en esta Secretaría de Estado de saber que están ustedes ahí trabajando también por lo mismo. Les hemos dado el rosco que decía la alcaldesa de Alcazar y verán ustedes que discreto en color no es. Queremos que cuando lo vean les sirva para recordarles nuestro agradecimiento, nuestra felicitación, pero también que eso significa algo, que significa que hay que seguir trabajando. La red Impulsa agrupa los 62 municipios de España que han recibido hasta el momento este galardón. Alcazar de San Juan es la única ciudad de Castilla-La Mancha que lo ha obtenido en su categoría, por lo que le proporciona beneficios como la participación en proyectos comunes con otros socios y la prioridad para la ubicación de instalaciones científicas y tecnológicas. Y además poder aprovechar las oportunidades de cofinanciación de determinados proyectos que puedan ser cofinanciados por el propio Ministerio o incluso por la Unión Europea y a la que no pueden acceder quienes no sean miembros de esta red. La alcaldesa explicó las tareas que ha venido realizando el Ayuntamiento relacionadas con la innovación y la tecnología, como el anillo de fibra óptica, así como los proyectos estratégicos para el futuro. Al recibir la distinción o pertenecer a este grupo de ayuntamientos, también tiene preferencia a la hora de acoger congresos, seminarios y otros eventos relacionados con la ciencia. De que debemos de ser de las ciudades españolas que a más redes pertenecen. Y todas esas redes nos dan, entre otras oportunidades, lo que usted acaba de mencionar. Siendo miembros de alguna asociación a nivel nacional o internacional, siendo miembros de una red de esta categoría, no solamente nos invita a que podamos conocer otros territorios y otras experiencias, sino nos invita a que podamos enseñar y ofrecer nuestra localidad. Y vivimos en el siglo XXI. Somos el corazón de la mancha y queremos también ser, a partir de este día, el corazón de la innovación de nuestra región. Alcázar de San Juan se ha caracterizado siempre por nuestro dinamismo, porque somos una ciudad inquieta, que en muchas ocasiones nos hemos adelantado a nuestro tiempo con distintas acciones y hemos promovido, para demostrarlo, para dar muestra de ello, actividades innovadoras. La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología reconoce de este modo el papel de los ayuntamientos como agentes de innovación y establece una red que es una plataforma estratégica para potenciar el desarrollo de proyectos innovadores. Se trata de una forma de contacto permanente para compartir recursos e información, potenciando también la cooperación público-privada. Además de entrar de forma oficial en este reducido grupo de municipios españoles dispuestos a llevar a cabo proyectos innovadores, el mismo día se dio a conocer que el proyecto de la Plataforma Logística para el Transporte Combinado fue uno de los temas de la reunión entre el presidente regional y el ministro de Fomento. Después de recibir la distinción para Alcázar como ciudad de la ciencia y la innovación, la alcaldesa comentaba otra de las noticias del día, ya que se acababa de conocer que el proyecto de transporte combinado que esta ciudad propone formó parte de la reunión que mantuvo ese mismo día el presidente Emiliano García Page con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. El hecho de que el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el señor Page, haya llevado en su cartera a esa reunión con el Ministerio de Fomento nuestro asunto, nuestro proyecto de Plataforma Logística, eso en sí mismo ya es una gran noticia. Y el hecho de que además el ministro lo haya visto con buenos ojos y se pudiera decir que le haya dado sus bendiciones, le haya dado su aprobación y haya visto el potencial que éste tiene, es todavía mejor noticia. Yo creo que hoy es un muy buen día para el futuro de Alcázar y en él seguiremos trabajando en la misma línea. La primera edil también confirmaba que después de recibir el premio a la ciudad innovadora, anunció que la próxima semana tendrá que volver a ese mismo edificio de nuevos ministerios por otra cuestión vinculada al desarrollo empresarial. En este caso, la visita es al Ministerio de Industria y Energía porque es un asunto relacionado con los combustibles. En ese caso vamos a venir acompañando o acompañados de la Consejera de Empleo e Industria de nuestra región a ver los proyectos de hidrógeno de entre los que están previstos en toda España en nuestra localidad, en Alcázar de San Juan, se va a desarrollar una planta. Con lo cual seguimos estando a la cabeza y de manera especial siendo pioneros de todas aquellas cosas que son innovadoras. En cuanto a la plataforma logística, la alcaldesa expresó su confianza en que vuelva a ser noticia una vez que el ministro de Fomento reconoció que es un proyecto de interés. Y hoy seguimos hablando de una de las muchas actividades que se producen poquito antes de la Navidad como la muestra de Aguilanderos con cinco coros de la ciudad. El coro de Santa Cita ha sido el anfitrión. En este año de la tradicional muestra de Aguilanderos que el pasado domingo 11 de diciembre se celebró en la Iglesia de San Juan Bautista de Alcázar de San Juan. Junto a este participaron cuatro coros más. El de las Amas de Casa, la Asociación Cultural Coros y Danzas, la agrupación musical Pulso y Púa Los Rondadores y la rondalla y coro del Centro de Mayores. Pedir el aguinaldo es una antiquísima tradición que data de la época romana, cuando el primero de enero los amigos intercambiaban regalos en honor de los dioses. Aguinaldo significa precisamente eso, regalo de Navidad. En diferentes culturas, también en la manchega, la costumbre manda pedir el aguinaldo de casa en casa a cambio de entonar un villancico. Con el fin de conservar esta tradición navideña hace ahora 23 años, nació la Muestra de Aguilanderos de Alcázar de San Juan, organizada por los coros y danzas en colaboración con el Patronato Municipal de Cultura. En esta ocasión, el público asistente entre el que se encontraba la presidenta del Patronato, Rosa Hidalia Cruz, y el que será nuevo concejal de Bienestar Social, Ángel Rubén Arias, pudo disfrutar una variada selección de villancicos tradicionales y canciones populares, desde los conocidos gitanitos a Belén o campanas a Belén, pasando por temas más folk, como la rama, o villancicos populares manchegos. Nanananita, nanana, nanananita, ea, porque el marrín y el marrín y el marrín y el marrín, la luna se va a la espera. Nanananita, nanana, nanananita, ea, que nunca está dormidito, hay que su herido será. Nanananita, nanana, nanananita, ea, Pues con estos villancicos terminamos, les dejamos ya con la previsión del tiempo. Nos vemos mañana. Adiós.